Lamentablemente, un automovilista atropelló a uno de los oficiales de la Policía de Tránsito cuando éste circulaba a bordo del vehículo de la corporación, una motocicleta, sobre la carretera federal a la altura del paso peatonal por la Primera Sur. El descuidado conductor fue detenido hasta en tanto se aclaran las cosas y el oficial de tránsito acabó en el hospital, aunque se presume que sus heridas no ponen en riesgo la vida, pero sí resultan dolorosas. Y de este error entre humanos, las cámaras y micrófonos de promovisión Playa del Carmen se dirigieron a Fraccionamiento Santa Fe, en donde un grupo de policías que recorren a pie todo este asentamiento lograron la recuperación de Obama, que se había fugado de casa y aunque se ocultó de manera fortuita en los terrenos baldíos cercanos, la mirada inquisidora de la autoridad logró descubrirlo cuando se comportaba con cierto sospechosismo. Obama pudo regresar sano y salvo a casa luego de su aventura, aunque lamentablemente hay otras mascotas que son robadas y no logran volver a casa. ¡Gracias!